Yo soy de los que un día, de una buena vez un corazón se levantó Llevo en la frente una verdad como la luz, en la mirada una barrera al más allá Yo soy de los que un día, de una vez dijimos basta y se acabó Pero reparto mi pedazo a todo aquel, que a pecho abierto abre una puerta a los demás Yo soy de los que vamos, rompiendo monta en cueros y en el puño un corazón Yo soy de los que vamos, haciendo el primer carro donde monte el porvenir Yo soy de los que vamos, rompiendo monta en cueros y en el puño un corazón Yo soy de los que vamos, haciendo el primer carro donde monte el porvenir Y yo soy de los que vamos, y yo soy de los que vamos, y yo soy de los que vamos Y yo soy de los que vamos, y yo soy de los que vamos, y yo soy de los que vamos Y las cosas que pasan. Ya van a apuntarlo todo ya. Ya llegamos a la noche, nos vemos entonces. Ok. ¿Y cuándo se va para la bala? Añadito. Ya llegué a casa. No se para nada. Yo creo que irán a ir con la bala. Aquí puedes descansar. No vuelves bien. No, no, no. No, no. No, no, no. No. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Yo soy de donde el sueño dejo de ser padre. Un paso de armas y mejor, con rumbo nuevo, alto y cerebro, con amor, con plena certidumbre de hacerlo verdad. Yo soy de donde el sueño definitivamente se afirco en la realidad, con nubadores y tormentas por llegar, pero seguro que no habré de regresar. Yo soy de los que vamos, rompiendo montenueros y en el puño un corazón. Yo soy de los que vamos, haciendo el primer carro donde mande el porvenir. Yo soy de los que vamos, rompiendo montenueros y en el puño un corazón. Yo soy, yo soy de los que vamos, haciendo el primer carro donde mande el porvenir. Yo soy de todas partes, pues hacia todas partes llevo mi canción. Porque este canto que nació del batallar, ha sido un parto de los que han echado a andar. Yo soy de todas partes, pues todos sitios vuelven para reposar. Y también sé que en mi camino sigo un final, mientras más quede, muchos más me seguirán. Yo soy de los que vamos, rompiendo montenueros y en el puño un corazón. Yo soy de los que vamos, haciendo el primer carro donde mande el porvenir. Yo soy de los que vamos, rompiendo montenueros y en el puño un corazón. Yo soy de los que vamos, haciendo el primer carro donde mande el porvenir. Yo soy de los que vamos, haciendo el primer carro donde mande el porvenir. Yo soy de los que vamos, rompiendo montenueros y en el puño un corazón. Yo soy de los que vamos, comprando montenueros y en los que vamos, rompiendo montenueros. ¿Tú viste eso? Allí hay cuatro Se estaban buenos meses jugando Binocle, en el refugio se puede ver todo Se llama Es un club ¿Tú viste? ¡Nos vemos! Cuando cambie el rojo color de mi cielo por el blanco color de palomas Se oyen las campanas de los hombres que levantan sus sonrisas de las lomas Después que entre pecho y pecho haya tenido el deseo de quemar, de matar, de vengar y de vencer Y cuando se olvida que no hay libertad regalada sino tallada Sobre el mármol y la piedra de monumentos llenos de flores y de tierra Y por los héroes muertos en las guerras Se tiene que luchar y ganar Se tiene que reír y amar Se tiene que vivir y cantar Se tiene que morir y crear Hay miedo aquí de Santa Clara Hay miedo aquí Claro, por eso están ahí Porque nosotros veníamos para acá a hacer el concierto Y entonces Sara le dijo, vengan conmigo Y se sobraba espacio en la Guagua Y ellos vinieron, aprovecharon el viaje para ver a la familia Ay, qué cosa más linda Y Silvelo con el perro y todo, lo cargó Ay, señor No es la gorda que riza, no De una manera de gusta siempre está Pero siempre parece como el Super Sharky Qué rico fue el tequila este que nos acabamos de tomar Bueno, yo soy Diana Malgoa Puedo decir, artista de las artes visuales Ahora es lo que se explica O sea, es que tengo edad para venir y no cambiar Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Es un encuentro de amistad con Claudia Rojas Actriz y documentalista Y una mujer que estuvo muchos años fuera de Cuba Y eso me permitió a mí, al conocerla, al trabajar esta amistad A partir de que ella me solicitó que la apoyara en dirección artística de un proyecto que tiene Yo tengo un guión que se llama Repatriación Que ganó un premio en el Festival de Cine Pobre Pero antes participó en el Festival de Cine Latinoamericano En donde el personaje principal se llama Violeta Y es una persona que ha regresado después de varios años en el exterior Y quiero que Diana me haga la dirección de arte Y para conocer a Diana Decidí filmarla y hacerle un documental que se llama Sara y Diana la Victoria Que resultó ser Sara y Diana la Victoria Y entre una cosa y otra Y eso me acercó a Claudia Y empecé a entender ciertas cosas Con respecto a la repatriación O sea, con respecto al regreso Que he estado cumpliendo muy intensamente de cubanos aquí Y también al conocimiento que me permitió el hecho de viajar De otros cubanos que están fuera O sea, el término de la repatriación es un fenómeno muy interesante Y que tenemos que asumir, enfrentar Y con mucha inteligencia Y con mucho cariño Y con mucho amor patrio Ese es el tema Es decir, es Claudia tiene una relación con una figura En La Habana Una escultura Que es Clio, que es la historia Y ella me pide que le haga una foto en esa Una escultura que hay en G Y Malecón Es como mi abuela la escultura Porque es una escritora Es Clio, la historia Y mi abuela Gloria Parrado Importante dramaturga cubana Yo converso con ella Es como un puente Sí, es como un puente Entonces le pedí a Diana que me hiciera esa foto Yo le hago la foto Me doy los resultados con la foto Si me gustaron muchísimo los resultados Le pido autorización a Claudia Para intervenirlas artísticamente Directamente Yo no hago arte digital con la foto O sea, yo no hago transformaciones en la foto Yo, la foto lo que hago es sencillamente Intervenirla yo directamente Dibujar, raspar, agregar Con acrílico, con pinta O sea, con el capricho que en ese momento tengo Lo he hecho otras veces Dos veces anteriormente con fotos ajenas En este caso con fotos mías Y con la autorización de Claudia Y Claudia me pide entonces Que ya ella interactuó con la historia Con la estatua Pero que ella quiere ser después Ella misma su historia Su propia historia La historia La historia de ese concepto que es la repatriación Y entonces surge en esta foto Que está pintada de verde Es una mujer de verde Para acercarse a aquella estatua de Clio Y los símbolos patrios Y la desnudez a partir de cómo se llega O cómo se regresa a tu país Es decir, la desnudez en este caso Es esa desnudez espiritual Esa, aquí estoy Y bueno Y por parte nuestra No estamos exponiéndolas en lugares formales No va a ser en galerías comerciales En lugares formales Sino lo que nos proponemos justamente Es itinerarlas por distintos espacios Y afortunadamente un espacio como este Que es Silverio Que es el Mejunge El primer día lo inauguramos Carmita La repatriada Que no es más que Silverio mismo Con su personaje de Carmita Que la pasamos divinamente Con Blancuccini Otro de los travestis fabulosos Que nos hicieron un performance Acorde, adecuado y perfecto Al sentido de esta exposición Tuvimos ayer un encuentro Con la troncultivite Con los muchachos jóvenes Habían hasta invitados Jóvenes norteamericanos Que también estaban aquí Que estuvieron mirando la exposición Y hoy tenemos Encuentro con las mujeres Esa es la intención Ese es el concepto Y esa es la técnica Que estoy utilizando Y que agradezco muchísimo a Claudia Que haya tenido la generosidad De permitirme intervenir su imagen Qué bueno que haya sido así Oye, se me parece Una actriz que hubo aquí Y era parte del seco Guadalajara Yo soy de donde el sueño Dejo de ser para solear más y mejor Con rumbo nuevo alto y cero Con plena certidumbre de hacerlo verdad Yo soy de donde el sueño Definitivamente se afirmo en la realidad Con los valores y tormentas por llegar Pero seguro que no habré de regresar Yo soy de los que vamos Rompiendo montesueros en el corazón Vamos a hacer como siempre 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 Me dices tu nombre completo ¿Qué quieres? Soy Claudia Rojas Soy actriz y realizadora Bueno ya ese documental del cual hablabas Ya se exhibió aquí También ustedes retornan Hay lugares a los cuales ustedes visitan Que tienen que ver con Diana Y con todo ese proceso de la alfabetización Pero vuelven a este lugar también Que es un lugar plural Que es un lugar muy abierto Y en el cual todo arte cabe Y todo el mundo se entiende Y se entiende bien ¿Cómo tú sientes que ha sido la acogida aquí? Porque por lo que ella explica No van a ser galerías Las que van a mostrar el trabajo Este trabajo distinto, diferente Que yo creo que una de las cosas atractivas Que tiene a partir de la esencia Es también la novedad de lo diferente Sí, yo estoy aquí con mi cámara Con la que estoy filmando Porque ahora mismo estamos haciendo un documental Sobre la alfabetización Y sobre 57 años atrás Que Diana y Márgara Una amiga de Diana desde hace 60 años Fueron alfabetizar Y estoy aquí con mi camarita Porque quiero que vean como yo trabajo O sea, cuando conocí a Diana Que empecé a conocerla realmente O sea, Diana es una muy buena interlocutora Y me contó una historia Fantástica de mi país Hermosa Historia que yo no conocía Porque yo no conocía a Sara González Viva Diana me la revivió Yo estuve 20 años fuera de Cuba No hay nada más hermoso Para una persona como yo Que extrañé tanto mis raíces Mi cultura Mi sonido Que somos todos nosotros O sea, para mí Santa Clara Soy yo también, ¿sabes? Imagínate ¿Cómo no hacerle un documental? O sea, yo nunca pensé tampoco Que me fuera a quedar Sara y Diana la victoria Esto fue haciéndose poco a poco Diana colaboró muchísimo Es bondadosa Es bondadosa A la hora de regalarme su historia Fue bondadosa conmigo ¿Y te has sentido a gusto En esto que ha pasado aquí? ¿Te sientes que tus expectativas Se han cumplido a partir del resultado? Bueno, pues imagínate Que yo trabajo así Con esta libertad que tú me ves Trabajo sin cobrar nada Y lo edito yo misma Y me parece Que he llegado al lugar perfecto Porque yo le estaba preguntando a Silverio ¿Cuánto nos hubiera costado Armar dos exposiciones simultáneas Con luces Con un local de primera categoría Como el Mejunje Con un público de primera categoría Por diverso Como el del Mejunje ¿Cuánto nos hubiera costado En cualquier lugar del mundo? Esta colaboración Entonces No hay precio Que pueda pagar Como diría Calle 13 No me puedes comprar Mi dolor No me puedes comprar Mi alegría No me puedes comprar el amor Entonces Realmente estoy muy feliz Agradecidísima a Dios Agradecida Al Mejunje A Orula Agradecida a Buda Estoy agradecida a la vida A Cuba A los cubanos A Santa Clara A Katy Y a Lisbeth Del Hotel Calis Que se han portado Fueron las primeras personas Que conocí en Santa Clara Que nos abrieron La puerta A un mundo mágico En donde solo existe La confraternización Entonces me siento libre Y ser humano Muchas gracias De nada Bueno, no pierdes detalles Tomas esta exposición Tomas esta exposición Muchísimas gracias A la cara Mira, Diana Yo te tengo que decir algo Yo estoy muy conmovida De cuando el fallecimiento De ser Aquel hecho Porque tú sabes que ahora Se estira Y que Bueno, por supuesto La gente la extrema Hace esto Pero en aquel momento Era como el inicio De ese proceso Además fue muy conmovedor Y yo siempre pendiente De Mira, te voy a contar esto Que yo lo cuento Con el documental de Claudia Se lo pides al Este muchacho Que es periodista Un mulato grande Ah, sí De Van Guardia Francis Metro Él tiene Ese documental Sí Y dice Y yo te lo cuento Muy brevemente Sara y yo estábamos Gromeando Y Sara Yo le digo a Sara Yo me voy a ir Hace muchos años Antes de él De este gran viejo Yo me voy a ir Primero que tú Pues biológicamente Yo me voy a ir Primero que tú Entonces tú Como yo soy tan marinera Fui siempre tan marinera Yo Me gusta mucho el mar El pescado se imagina Digo tú me cremas Y me echas En el mar Entonces ella se queda así Y dice Yo me voy a ir Primero que tú Y como yo soy tan citadina Tú me cremas Y me echas En la bahía de La Habana Y yo le digo Y te vas a llenar De mierda De petróleo Porque como A la bahía Más que hasta tú No empezamos a reír Las dos Y me dijeron Mira no seas tanta caña Un marquito De esos pescadores Que están ahí En la bahía de La Habana Que me saca un poquito Con fuego Yo soy de los que vamos Rompiendo montes En cueros En el puño Un corazón Yo soy De los que vamos Haciendo el primer carro Donde va El porvenir Yo soy Silberio ¿Quién es Fran Padrón? Fran Padrón Es un crítico De cine Importante Yo creo que A Fran Padrón Hay que agradecerle Que el cine Latinoamericano Tenga una presencia Tan importante En la televisión Cubana Es un gran amigo Siempre Quiere venir A los festivales Que hacemos aquí Al Mejunge Teatral Disfruta mucho Lo que se hace aquí Y tiene un excelente Criterio De este evento Y yo creo que Por encima de todas Las cosas Eso es el amigo Y el cine Humano Y la crítica Y sobre todo El cine Latinoamericano Le debe mucho Y a su espacio Cine de Nuestra América Gracias Silberio Yo soy De los que vamos Rompiendo montes En cueros En el puño Un corazón Yo soy De los que vamos Haciendo el primer carro Donde dos me volve Y a todos Creo que Muchos han seguido La exposición esta En sus tres días Cada noche Hemos tenido Características diferentes Y el público también Tanto diferente Anoche fue como Más internacional Pero fue una noche Excelente Ellos fueron Maravillables Yo soy la guía Que a mí A mí me dijo Que estaba muy preocupada Y ahora esta gente En español Podrán entender Todo esto Se fueron Muy contentos Hoy vamos a hacer un espectáculo De la exposición Como es un trabajo De mujeres He querido Reunir A figuras Importantes De la música Santa Clara Santa Clara De la música cubana De distintas generaciones Desde las más jóvenes Hasta las medianas Hasta las mayorcitas Hasta ahí Hasta ahí Hasta la medianita La actividad final Queríamos recordar Todas las buenas energías Que dejó Sara En este lugar Una figura Querida Y recordaba Yo creo que el concierto Ella que dio Aquí estaba ley Y la veía a otras personas Este concierto Es un concierto Único Un concierto Espectacular Un concierto Para quedarse Siempre Entre las grandes cosas Ya hoy el día Que vamos a estar relajados No hay apuros Pueden emborracharse después O durante Durante parece Más bebedoras Claro que sí Bebedoras Y vamos a pasar eso Entre todas las mujeres Que van a demostrar Que saben beber Y que quieren Y que estaba cantando Estaba cantando Ya estoy Impresistible En la música De este país Una gloria De la música cubana La reina Del feeling De esta Una de las voces Más jóvenes Anoche Estuvo también En el concierto Yaima Oro Por acá Y está A ustedes no se las voy a A presentar Lisbeth Que Tienen mucho que ver Y hay que agradecer Porque ellas han sido Parte importante En su colaboración En su casa Allí en el cáliz Que están Le han dado Cobijo En estos días Que han estado acá Entonces Lisbeth Marlene Rodríguez Este otro Corrente Musical De voz De entrenamiento Lucía El himno Que está Con la guitarrita A sus Panas De Y entonces Vamos a estar Feliz Entre todas Estas mujeres Clausurando Este trabajo Que es también De dos mujeres Es rodillas En tierra No puedo ser Feliz No te puedo Olvidar No puedo ser Feliz No te puedo Olvidar Y entonces Nos hallemos Frente a frente Con los labios Ausentes Te reconoz Porque amarse Con el pensamiento Y ser más En todos En todos En todos Los amores Maravilla Yaima Orozco Buenas noches Felicidades A Diana Y a Claudia A las dos Un bonito trabajo Y yo para Para esta noche Elegir una canción Que hace Que hace venir A otra mujer Cubana Por llamarla A tu moto A una deidad Nuestra O chuna Tengo caminando Con la gracia Que no giras Solo me dice Bendición Te río Y desaparece Es un golpe De tambor El paso Que va conmigo Reza Me hace ver Soy marrón del monte Y te acaricio Por segunda vez Y revienta El corazón Vengo caminando Con la gracia De tu calabaza Tengo amados Y dorme Mis hombros África Un café Endulzado en soledad No sé Si es mejor En soledad Disfrutando Los silencios Pienso en mí Si busqué Si busqué Para encontrar ¿Por qué Escapé Sin permiso De mi edad Añorando Los momentos Altos La tristeza De este cuento Espanto Es una verdad Más honesta Que puedo decir En esta exposición Y en las cosas lindas Que pasan aquí esta noche Yo he decidido entonces Hacer una canción De César Pavesa Que se llama Canción a las cinco mil cosas Uno se despide Insensiblemente De pequeñas cosas Lo mismo que un árbol Que en tiempos de otoño Muere por sus tomas Uno vuelve siempre A los viejos sitios Donde amo la vida Entonces parece Como están de océanos Las cosas queridas Por eso muchachos No guardas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple Y a las simples cosas Las devora el tiempo Por eso muchachos No guardas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple Y a las simples cosas Las devora el tiempo Y esa persona es la razón Por la que yo estoy aquí esta noche Gracias a ella Gracias a Silberio Como abrió sus puertas también Y a Gisbert Hernández No es posible olvidar De Gisbert Hernández Ojalá lo disfruten Mimi Esto es tuyo Y es para ti Con el reglo de Michael Lizard De Rono Que es mi actividad Para que yo no soy Si la otra noche De dolor contigo Donde las penas pasan Compartidas Y así mi amor Y así mi amor Es viejo Malgastamos Y en hacernos reproches Y reclamos Y así mi amor Y así mi amor No es posible cuando No es posible cuando No pintábamos la vida De colores felices De alegrinas Nuestras manos unidas Y más siempre No es posible olvidar Aquellas cosas Cuando la soledad De armonía Cuando en compas de tiempo No hay su vida En un lecho de rosas Vida mía En un lecho de rosas osing de mi amor Que aborto Señor De renacer 否 P Download De electron Esperar Se хотьema A seu recupero De a vía Ser tua paz O Union De должна Gracias por ver el video Y después de una noche tan grata Yo no pensé jamás que me iba a encontrar con esto Que me he sentido tan bien Gracias a esas dos personas Que se encuentran aquí esta noche Y que hay que dar un gran aplauso Porque son muy calentas Y bueno, en realidad pues Yo, ahora mismo, no sé qué hacer Las mujeres se imponen Pero bueno, hay que hacer Vamos a cantar una... A tratar de interpretar una canción Precisamente la hemos escogido Porque se trata de mujeres Y donde se habla de mujeres También hay que hablar de Marta Valdés Íbamos a ver qué me pidieron esta noche Yo la sorprendí a ella Porque hace unos meses Ella me hizo lo mismo Me dijo No, 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 no Llora sin ensayo Marta Valdés Llora Por lo que nunca hiciste Por lo que nunca hiciste Y quieres ser Ahora Llora 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 Por el amor Que vuelve Y por el Amor Que jamás Hallarás Llora Llora Por los amores viejos Que se quedaron lejos Y que tal vez Ay, no Llora Por este amor Que crece Y aunque después Que crece Confiesa Que me adora Llora Por este amor Que crece Y aunque después Y aunque después Te empece Conciensa Que me adora Y llora Y llora Y llora Y llora Llora Y llora Y llora ¡Oh! 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 ¿Quién no va a llorar Y a reír Si todo corte? ¿Eh? ¡Oh! 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 Ella me dijo Vamos a coger los tonos Por teléfono Como siempre Pero yo Yo preferí Venir Y no coger ningún tono Un tonito Lo voy a coger yo Si se despegue Un tonito Ya no quiero Tu cariño Vete No quiero Que me quieras Ni quiero Ni quiera que presientes Que tuya siempre fui Vete Que mi vida Es un desierto Mi Mi corazón Ya muerto Nada puede sentir Anda Vete Aléjate Aléjate De De Mí Si es cierto Que te quise Ya me olvide De ti Que se quise Vete Mi vida Es un desierto En mi corazón Es un desierto Mi corazón Lo muerto, nada puede sentir Anda, anda y vete Anda, mire Vete, mira, vete Mira, mira Vete, vete, vete Muchas gracias Andamos una cubana que lo mismo baila con zapatos Que sin zapatos que canta, sin cabezas que con cabezas Lucía la batida Que te pedí Tú lo puedes al mundo decir Que no pedí Que no pude en tus manos poner Y aunque quise robar la luz sin idea Lo que yo puedo darte Que no pude en tus manos Que no pude en tus manos Que no pude en tus manos Decirte Si supieras que no hay En la vida tu amor Que no pude en tus manos Que no pude en tus manos Vamos aoks etc. Querida amiga mía, fue duro en un reproche, aunque sé que esta noche yo no me lo merecía. Tanto lo había soñado, tanto, tanto lo presentía, que al verle así a mi lado me olvidé del pasado que a nada me tenía. Y yo, me llevo en sueños y le brinde la gloria, sabiendo que yo misma no me pregunto en eso. Me olvidé de todas las cosas que en el mundo hacen la dicha corta y larga, la bonía. Perdóname, conciencia, razón sé que tenías. Pero en aquel momento, los ojos de mi piel no hay razón por ella. Perdóname, conciencia, razón sé que tenías la gracia, la bonía. sabiendo que Dios mis pato que pertenece en mi identidad las cosas que en el mundo hacen la dicha corta y larga de manía. Perdóname conciencia, razón sé que tenías, pero en aquel momento todo fue sentimiento. No, 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 no. La razón no, 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 no. Nobody else ¡Vamos! ¡Vamos! En memoria de esa señora que canta a Miguel y que cantaba la música de la revolución como nadie. ¡Vamos! 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 Bueno, creo que... No se puede pedir más. No se puede pedir más. Me lo dijeron, creo que es un buen momento para cerrar esta exposición que justamente es muy cubana. Y bueno, aquí estamos rodillas en tierra. Voy a llamar a... Y cuando se olvida que no hay... Libertad regalada, sino tallada... Sobre el mármol y la piedra... En su último tiempo empezara, tenía una persona de aquí de Santa Clara al lado. Y yo quiero que ustedes le digan un aplauso a alguien inolvidable que fue mucho lo que... Y por los héroes muertos en las guerras... ¡Vamos! 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 Tienes una presión muy bonita en la boca Gracias Tú también Y yo conozco muy mucho la caricatura Haz un verso Haz un verso No voy a terminar de descuento Lo que ha pasado hoy El 17 de abril de 2018 Ha sido algo para la historia El que no lo gusta lo perdimos Lo que hay que decir La humanidad El amor La felicidad Y el deseo de que todos los hombres Tenemos derecho a ser mejores Eso fue lo que pasó hoy aquí En la clausura De la exposición Rodilla en tierra Homenaje a dos mujeres Que Cuba le debe La felicidad Gracias Diana Gracias Flamio Te amamos He tratado de pintar como un hombre ahora Siendo un niño ¿Cómo? He tratado de pintar He tratado de pintar Aguanta Como un hombre ahora Siendo un niño Pero mirando Tu boca Dejo de ser un artista Ay que lindo Gracias Gracias Ahora falta a Diana Llama a Diana Para hacer lo de ella también Falta a Diana Que también Que está para la historia Que belleza Mucho gusto Vamos a ver como Se está moviendo Muchísimas gracias Vamos a ver aquí Princesa Yo quería hablar contigo Sí, va Tienes que llegar a la pregunta Sí, papi Que me va ¿Qué? Dale ¿Qué es lo que está pasando hoy aquí? ¿Y qué te pasa tú? Eh Accebo ¿Qué es lo que es comer? Vamos Bueno Muchachas Esto es volar La lucha continua Igualmente Te amamos Te amamos Yo soy de los que un día, de una buena vez un corazón se levantó Llevo en la frente una verdad como la luz, en la mirada una barrera al más allá Yo soy de los que un día, de una vez dijimos basta y se acabó Pero reparto mi pedazo a todo aquel, que a pecho abierto abre una puerta a los demás Yo soy de los que vamos, rompiendo montes en cueros y en el puño un corazón Yo soy de los que vamos, haciendo el primer carro donde manda el porvenir Yo soy de los que vamos, rompiendo montes en cueros y en el puño un corazón Yo soy de los que vamos, haciendo el primer carro donde manda el porvenir Yo soy de los que vamos, rompiendo montes en cueros y en el puño un corazón Yo soy de los que vamos, rompiendo montes en cueros y en el puño un corazón Yo soy de los que vamos, rompiendo montes en cueros y en el puño un corazón Yo soy de los que vamos, rompiendo montes en cueros y en el puño un corazón Yo soy de los que vamos, haciendo el primer carro donde va del porvenir Yo soy de los que vamos, rompiendo bonde en cuero y en el puño un corazón Yo soy de los que vamos, haciendo el primer carro donde va del porvenir Yo soy de todas partes, pues hacia todas partes llevo mi canción Porque este canto que nació del batallar, ha sido un parto de los que han echado a andar Yo soy de todas partes, pues todo sitio es bueno para reposar Y también sé que en mi camino sigo un final, mientras más queden muchos más me seguirá Yo soy de los que vamos, rompiendo bonde en cuero y en el puño un corazón Yo soy de los que vamos, haciendo el primer carro donde va del porvenir Yo soy de los que vamos, rompiendo bonde en cuero y en el puño un corazón Yo soy de los que vamos, haciendo el primer carro donde va del porvenir Yo soy de los que vamos, haciendo el primer carro donde va del porvenir Mira, él es muy guapo, él sale porque sale Canto y llanto de la tierra, canto y llanto de la gloria Y entre canto y llanto de la guerra, nuestra primera victoria De los que nos enseñaron mi cielo, de esta tierra y de su reta Y entre luces se vació seguro, buscando la victoria nuestra Hoy se camina con gira, hoy se camina con gira, hoy se camina con gira Por los huertos de la historia, todos los huertos de la historia Donde pelearon los héroes de la historia, alcanzarán la victoria Canto y llanto de la tierra, canto y llanto de la gloria Y entre canto y llanto de la guerra, nuestra primera victoria Canto y llanto de la tierra, canto y llanto de la gloria Y entre canto y llanto de la guerra, nuestra primera victoria La gloria La gloria Gracias por ver el video.